hola chicos que tal estáis estamos aquí en el episodio número 2 de soy un cowboy como ya sabéis con nuestra executioner y esta vez estamos haciendo el mapa de raid y vamos a hacer aquí la pirula esta del c4 hola ese tío se ha hecho una triple vamos que me los ha quitado a todos oh mira matamos a uno es que ese c4 intentadlo siempre, ahí siempre vais a matar a alguien, vale ya están respawneando por la espalda vale perfecto estamos perdiendo estamos ganando vale vamos a ir por aquí lleva muy pocas balas pero y no llevo carroñero pero bueno como se que no me van a quedar llevadas porque me van a matar uy damn me lo ha quitado tío wow enemigo encima vale tío vale mío o sea cuando desbloquee el cargador rápido esto me va a dar la vida chaval oh madre mía timpam vale 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 voy a coger esto lo voy a recargar vale no hay nada eh cambiando de host vale se ha cabreado he cogido la n94 y he dicho si hombre si hombre si hombre no me saques con la partizada que me esta saliendo madre mía me estoy saliendo 3 2 1 vale hemos conmocionado a 1 vamos por aquí vale 5 balas este tío no me ha visto uuuh por la ultima bala madre mía que grande chaval vale esto aquí eeeeh vale me esta disparando es que esta tirada las cosas tío toma para vosotros uuuh uuuh chaval madre mía me hincha al principio venga venga que no pare la fiesta madre mía le ha costado a mi cazador eh eeeeh aquí hay un tío eeeeh eeeeh y esto vale pringao que es un pringao que hacías ahí que hacías así eeeeh helicóptero furtivo que peligro que peligro vale hay un tío no me cago chaval en el escopetero eeeh eeeh vale gracias por morirte vale vale venga venga si ya sabéis que esto a mi osea me encanta jugar tío con la destrucción osea soy feliz eeeeh eeeh amigo que tal que lejos hay no me cago en todo lo tendría que haber petado voy otra vez oh toma pim pam ay que te mato vale venga 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 esperad voy a coger esto un momento donde esta tío aquí ha habido una msmc aquí vale ese es el karma por usar otra arma que no sea esta vale venga venga relámpago relámpago for me and for everybody uy cogeos el c4 y seguimos vale no hay nadie vale lo mato aah no me ha dado tiempo bastante llego a meter ahí un escopeta con estos potentes eh por lo sabía osea lo he visto por el minuapa un segundo y digo este tío me va a dar me va a hacer todo el lío eeeh eeeh al no tener tan poco secundaria jo ya han tirado todas las pelotas tío aquí acabo de ver a un tío eeeh vale vale no se esa conmocionadora ahi ha sido una conmocionadora podríamos decir con su aah mirad mirad que baja oh damn mira la han matado ahí he visto como ha muerto el ultimo chaval pim pam 11-9 el primero de mi equipo que queréis llevo la secundaria y soy el primero esto esto no no algo no funciona bueno chicos pues espero que os haya gustado el segundo episodio de soy un iba a decir soy soy un hipster soy un cowboy y nos vemos en el siguiente vídeo hasta el próximo vídeo